Frente a la posibilidad que ha señalado el subsecretario del Interior, Francisco Alewi, de la aplicación del Estado de Sitio como Estado de Excepción Constitucional, nosotros sólo queremos aclarar a la opinión pública que este Estado de Excepción Constitucional, el Estado de Sitio, que es una medida extrema porque implica restringir el ejercicio de las libertades constitucionales, sólo puede decretarla el Presidente de la República con acuerdo del Congreso Nacional, no es una cuestión de llegar y aplicar el Estado de Sitio. Aún en circunstancias tan complejas como la conmemoración del Día del Joven Combatiente y todas las manifestaciones y los atentados a carabineros que tradicionalmente se cometen, lamentablemente, en esta conmemoración y que nosotros hemos condenado categóricamente. Nosotros queremos reiterar, y lo digo también como Presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, junto al Diputado Jaime Piloski, que es miembro de esta comisión, no hay pena más alta en nuestro ordenamiento jurídico que la que se puede aplicar por el crimen de un carabinero. Es presiduo, perpetuo, calificado. La pena más alta que contempla nuestro ordenamiento jurídico y es una pena que se incorporó en nuestra legislación el gobierno del Presidente Ricardo Lagos, lo mismo el caso de la Policía de Investigaciones, el caso del gobierno de la Presidenta Bachelet, el primer gobierno de la Presidenta Bachelet. La aplicación del Estado de Sitio es una facultad de la Presidenta de la República, pero que tiene que ejercerse con acuerdo del Congreso Nacional en caso de guerra interna o en caso de conmoción interior, pudiendo aplicarse en algunos lugares determinados o algunas comunas determinadas, pero eso requiere acuerdo del Congreso Nacional porque significa limitar el ejercicio de las libertades, derechos y garantías constitucionales.